¿Quién se conoce? Yo no sé cómo decirte o explicarte, que nací para quererte, yo nací para adorarte, que eres la única razón de mi alegría, y que tengo tantas cosas para darte todavía, ahora dices que de mí quieres marcharte, que lo nuestro se ha perdido, que no va a ninguna parte, y ahora vas a comenzar tu nueva vida, que no hay marcha atrás que ya estás convencida. Yo no pienso discutirlo, aunque en mi la lluvia muera, solo quiero que me digas cómo hacer en primavera, cuando lleguen los recuerdos de ese tiempo tan bonito, dile tú a mi corazón, cómo le explico, qué voy a hacer sin ti, cuando ya no esté seguramente sufrir. Y se tardarán mis ganas de amar, mis sueños que eran para ti, qué voy a hacer sin ti, con mi soledad seguramente morir. Y se tardarán mis ganas de llorar, solo recuerdos de abril. Y es tu príncipe, ¿no ves? Yo no sé cómo explicárselo, querida. A este tonto corazón, de seguro no te olvida, porque late, porque tú le das la vida, dime cómo he de curarle las heridas, yo no quiero que por mí sienta tristeza. Si te digo tantas cosas, es solo para que sepas que no has sido lo más lindo de mi vida, y me duele el saber que no serás mía. Yo no pienso discutirlo, aunque en primavera, solo quiero que me digas cómo hacer en primavera, cuando lleguen los recuerdos de ese tiempo tan bonito, dile tú a mi corazón, cómo le explico, qué voy a hacer sin ti, cuando ya no esté seguramente sufrir. Y se tardarán mis ganas de llorar, mis sueños que eran para ti, qué voy a hacer sin ti, con mi soledad seguramente morir. Y se tardarán mis ganas de llorar, mis sueños que eran para ti, qué voy a hacer sin ti, con mi soledad seguramente morir. Solo quedarán ganas de llorar, tan solo recuerdos de abril.